Buenas tardes con todos, el día de hoy vamos a tocar el tema de endocarditis infecciosa. Bueno, la endocarditis infecciosa se define como la infección de la cavidad interna del corazón. Esta se va a sentar sobre todo en las estructuras valvulares, de las cuales la más frecuente afectada es la válvula aórtica, recordemos eso. En segundo lugar, la válvula mitral. Y en usuarios a drogas por vía parenteral, usualmente se van a afectar las válvulas derechas, sobre todo la tricospidia. La endocarditis infecciosa es una infección que produce vegetaciones. Ya voy a explicar en la fisiopatología cómo se forma una vegetación. Cuando se sienta en una comunicación arteriavenosa o en una malformación arterial, esta se denomina endarteritis. O sea que la formación de esta vegetación, cuando se asienta sobre el endocardio, se conoce como endocarditis. Pero si se asienta sobre una arteria, se conoce como endarteritis. Antiguamente, los estritococos orales, sobre todo el estritococoviridans, constituían la causa más frecuente de endocarditis infecciosa. Actualmente, la causa más frecuente es el estafilococos aureos o estafilococos dorado. ¿Cómo clasificamos nosotros las endocarditis? De acuerdo a dónde se ubique la afectación, sobre todo esta lesión que hemos conocido, que no hemos nombrado vegetación. Primero, cuando es de una válvula nativa. Por ejemplo, este afilococos dorado tiene un tropismo especial sobre las válvulas. No necesita que esté la presencia de una vegetación para adherirse. Sin embargo, hay otros microorganismos, como los estrictococos, como la coxiela, la bartonella, estafilococos coagulados negativos, como el epidermidis, que necesitan un sustrato para poder adherirse mediante sus componentes bacterianos. Sin embargo, este afilococos aureos tiene un tropismo natural hacia las válvulas. Puede presentar vegetación o no para que ocasione un cuadro de endocarditis. Ahora, la endocarditis izquierda puede ser de válvula nativa y de válvula protésica. En la válvula nativa encontramos, si es agudo, la principal etiología va a ser estafilococos aureos. Y si es subagudo o crónico, hablamos ya del estrictococoviridans. Y si es que ya tienen más de un año de duración los síntomas, podemos pensar en un paciente que tenga una endocarditis micótica por cándida, bartonellosis o tuberculosis. En los pacientes que presentan válvula protésica, generalmente, el agente más frecuente es el estafilocococo aulasa negativo, o sea, el estafilococo epidermidis. En los de cavidades derechas, encontramos los asociados a adictos a drogas por vías para integrar, entre el cual la válvula más afectada va a ser la tricuspidia, y el agente etiológico más frecuente es el estafilococo aureos, por una mala asexia en el lugar donde realizan la punción para administrarse las drogas. Y también relacionado a dispositivos invasivos como marcapasos o desfibrilador automáticos, etc. Bueno, si el paciente presenta endocarditis y nosotros aislamos por medio del hemocultivo estrictococobobis, tenemos que realizar una colonoscopía porque el estrictococobobis es una bacteria comensal de la cavidad colónica. Por lo tanto, cuando hay un proceso inflamatorio, un proceso neoplásico, este estrictococobobis atraviesa las barreras mucosas o mucosas, las paredes del colon, llegan a la circulación sistémica y pueden producir una endocarditis. Por eso es que estrictococobobis relacionarlo con cáncer de colon. La fisiopatología. Bueno, acá tenemos el velo valvular, explicando la endocarditis, sobre todo cuando se sienten las válvulas. Hay una lesión endotelial que puede ser favorecida por factores de riesgo como la cardiopatía reumática, en la cual hay un proceso de inflamatorio a nivel valvular por una cardiopatía congénita no reparada o por un paciente con una prótesis. Esta lesión endotelial, favorecida por el flujo turbulento en estos pacientes, produce una lesión sobre esa superficie y en el afán de reparar esta lesión, se activan los mecanismos de hemostasia, agregación plaquetaria y posteriormente la formación de un trombo de fibrina. Este trombo de fibrina, que es matriz extracelular, sirve como anclaje a bacterias que en ese momento están nadando por el torrente sanguíneo. O sea, tiene que haber una vegetación aséptica o trombo aséptico como es este, pero también tiene que haber una bacteriemia, porque si es que no hay una bacteriemia, no va a haber una endocarditis al no haber invasión de esta matriz extracelular. Entonces tenemos que tener esos dos factores. ¿Y cómo nosotros podemos tener una bacteriemia? Por ejemplo, cuando el paciente se realiza un procedimiento dental, una extracción dental, una curación de caries, cuando realizamos un procedimiento urológico, la colocación de una sonda, de un catéter, también uretral. Cualquier mecanismo en el cual nosotros llevemos bacterias al torrente sanguíneo nos va a llevar a un cuadro de bacteriemia. Y si encontramos este trombo aséptico, las bacterias lo pueden invadir, convirtiéndolo en un trombo aséptico. Y a este trombo aséptico se le conoce como vegetación. Este trombo es muy friable y es muy frecuente su desprendimiento, ¿no? De parte del trombo o del trombo completo. Y esto va a producir posteriormente fenómenos vasculares. A su vez, esta bacteriemia y esta formación de la vegetación produce detritos celulares que se desprenden hacia el torrente sanguíneo con la posterior formación de anticuerpos. Los anticuerpos al adherirse a los detritos forman inmunocomplejos y los inmunocomplejos van a producir fenómenos inmunológicos, como por ejemplo glomerulonefritis, manchas de rod, etc. Nódulos de Odler. Acá tenemos otro cuadro, sacado del libro del Mirasturias, en el cual nosotros primero tenemos que tener una lesión del endocardio, una lesión del endotelio del corazón. Este va a ser favorecido por factores, por ejemplo, como los que mencioné, cardiopatías reumáticas, cardiopatías congénitas no corregidas, prótesis dolbulares. A su vez, tiene que haber una entrada, una entrada de microorganismos hacia el torrente sanguíneo. Este puede ser favorecido por alteración de la barrera cutánea de la piel. Por ejemplo, cuando un paciente adicto a drogas parenterales, sin realizar un correcto aseo en la zona, una correcta higiene o mecanismos de asexia y antisexia, introduce la aguja, está introduciendo las bacterias que colonizan la piel, como por ejemplo, estafilococosaurios. Eso va a producir una bacteria metatransitoria. Pero si el paciente ya presenta este endotelio alterado, con este depósito de fibrina y formación de un trombo aséctico, estas bacterias van a poder adherirse, van a encontrar un medio de anclaje para adherirse hacia esa vegetación aséctica, y la van a transformar en una vegetación séctica infectada. Esta vegetación séctica, como lo mencioné, es friable y se puede desprender, lo cual puede producir embolias. Si es que se encuentra en el lado izquierdo, en cavidades izquierdas, estas embolias van a ser dirigidas hacia la circulación sistémica y pueden producir accidentes cerebrovasculares, infartos renales. Si se van a las arterias de las extremidades distales, pueden producir las famosas manchas de shaneuay, hemorragias sin astilla en las uñas. Pero si se ubican las cavidades derechas, puede producir principalmente clínica pulmonar, tos, hemoptisis, etc. El cuadro clínico. El cuadro clínico de la endocarditis se basa en una triada, en la cual es fiebre por la bacteriemia, soplo, generalmente cuando se afecta a una estructura valvular, el mecanismo de cierre de esta válvula fracasa y hay un soplo de regurgitación y por la bacteriemia y la producción continua de anticuerpos, el vaso aumenta de tamaño y también vamos a encontrar en estos pacientes esplenomegalia. Dentro de las manifestaciones clínicas sui generis, por decirlo así, específicas de la endocarditis infecciosa, encontramos lo mencionado ya, una esplenomegalia. Los símbolos distales pueden producir infartos renales, accidentes neurológicos, ACVs isquémicos, las manchas de ya nehuay cuando se dirigen hacia las palmas y plantas, los fenómenos inmunológicos, como lo mencioné, formados por anticuerpos y dritos celulares, forman inmunocomplejos que se depositan en el riñón y pueden producir glomerulonefritis. Pueden producir alteraciones renales por infartos debido a los desprendimientos embólicos o por depósito de inmunocomplejos, lo cual puede producir glomerulonefritis. Estos inmunocomplejos también se pueden dirigir hacia los vasos retinianos, lo cual puede producir aneurismas y hemorragias ovales en la porción central de la retina, lo cual se le conoce como manchas de rot cuando lo visualizamos por el fondo de ojo. Cuando se forma en la vegetación un acceso, cuando la bacteriemia produce un material purulento, invade las paredes del miocardio. O sea, es un crecimiento hacia las paredes intramural. Esto puede producir alteración de la conducción del impulso eléctrico del corazón. Puede alterar las ramas de las de gis, lo cual puede producir también arritmias. Y como se afecta la válvula, puede producir clínica de insuficiencia cardíaca también. Dentro de las manifestaciones embólicas, bueno, las manifestaciones cardíacas, bueno, más que manifestaciones embólicas, son las manifestaciones que nos pueden producir una alta tasa de mortalidad. Por ejemplo, en el caso de las manifestaciones cardíacas, el paciente de endocarditis infecciosa principalmente muere de insuficiencia cardíaca. Al verse afectadas las válvulas, hay un cuadro de insuficiencia cardíaca de etiología valvular. En el caso de las manifestaciones neurológicas, como lo mencioné, el 30% de estos hace este tipo de manifestaciones, sobre todo cuando el paciente presenta émbolos hacia la arteria cerebral media, los famosos aneurismas micóticos, que el nombre no quiere decir que sean causados por un hongo, sino que como se deposita un material fibrino purulento o desprendimiento de estas arterias, hacen que se dilaten estas arterias, sobre todo la cerebral media, y le da la forma de una seta u hongo, por eso se le conoce como aneurisma micótico. También puede producir, si está causada la endocarditis infecciosa por su agente principal, que es el estafilococodorado, puede producir accesos o meningitis. Y dentro de las manifestaciones renales, son de dos tipos. Si es una manifestación embólica, puede producir insuficiencia renal aguda, por infarto renal. Pero si es por un mecanismo inmunológico, podemos ver un caso de glomerulonefritis proliferativa difusa. Ahora, por hacer el diagnóstico, nosotros tenemos que realizarle 12 hemocultivos para microorganismos típicos, y también un criterio de imagen. Pero si es que nosotros observamos las pruebas de laboratorio, vamos a encontrar que los pacientes que presentan un cuadro de endocarditis infecciosa, principalmente presentan una anemia de enfermedad crónica, una anemia normo-normo, leucocitosis, y aumento de BSG. El aumento de BSG es muy importante, porque es que nosotros encontramos una velocidad de sedimentación normal, dentro del rango normal, podemos dudar de este diagnóstico. Hiperglamaglobulinemia, hipocomplementemia por consumo, como lo mencioné, hay una hiperproducción de anticuerpos, a la larga va a producir hipocomplementemia, factor reumatoideo positivo en 50% de los casos. Bueno, y los hemocultivos, muy importantes. Y si es negativo, estaríamos pensando en bacterias que son exigentes, de nutrientes, por ejemplo, coxielaburnetic, anticlamidias, las del grupo Hasec, las Cardiobacter, Iquinella, Kingela, Agregativacter, y Hemophilus. En el caso de, estas son bacterias que son muy exigentes de nutrientes, pero también podemos encontrar hemocultivos negativos en bacterias intracelulares, por ejemplo, o Prusela, Clamidias, y Coxielaburnetic. En este tipo de microorganismos nosotros podríamos utilizar la serología, IgG mayor de 1 sobre 800 en el caso de Coxielaburnetic. En el caso de Bruxela y Clamidia podemos usar el cultivo. Cultivos o también PCR, la reacción en cadena de polimerasa. En el caso de los hongos también, los hongos producen vegetaciones muy grandes, por lo tanto, al desprenderse puede producir un émbolo muy grande y puede producir infartos masivos. Ahora la ecocardiografía. Inicialmente nosotros vamos a emplear el ecotrans torácico, que tiene un 80% de sensibilidad. Pero si nosotros encontramos hallazgos compatibles con endocarditis, pero vemos que el cuadro clínico es muy, 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 muy sugestivo, podemos utilizar un ecotrans esofágico que tiene un 90% de sensibilidad. Entonces, si nosotros tenemos un ecotrans torácico negativo, pero con alta sospecha, podemos solicitar un ecotrans esofágico que es un poco más invasivo, pero también nos permite una mejor visualización de las estructuras, por ejemplo, los tabiques sectales, las cuerdas tendíneas, las válvulas y también las válvulas protésicas. Ahora, si es que el paciente presenta una endocarditis es de válvulas derechas, de localización derecha, esta va a enviar émbolos hacia la circulación o hacia las estructuras pulmonares y vamos a ver nódulos cavitados. Estos pacientes van a presentar tos, hemotisis, sobre todo, y no tanto el cuadro clínico de fiebre, soplo, etc. Es un cuadro netamente respiratorio por diseminación hematógena. Ahora, nosotros para realizar un criterio diagnóstico más específico lo basamos en los criterios de Duke, los cuales son mayores o menores. Van a ser positivos cuando encontremos dos mayores, un mayor y tres menores o cinco menores. En este caso tenemos que encontrar hemocultivos, hemocultivos porque son dos, positivos para microorganismos típicos. Por ejemplo, estafilococco aureus, estrictococoviridans, estrictococobobis, los del grupo HACEP, enterococos. Microorganismos con hemocultivos persistentemente positivos también. En el caso de los pacientes que tengan hemocultivos negativos, se solicita, si sospechamos de coxiela, dosamos anticuerpos, ¿no? con un título mayor a uno sobre el 800. Ahora, si nosotros tenemos que asociarlo a una lesión estructural, por eso solicitamos la prueba de imagen. En ecocardiografía tenemos que buscar masas oscilantes o vegetaciones, accesos intramurales o de licencia, pero la licencia tiene que ser de prótesis desvalvular o también un soplo de regurgitación, pero ya visualizado por la ecocardiografía, ¿no? Nosotros podemos encontrar clínicamente, pero también tenemos que comprobarlo ecocardiográficamente con la regurgitación. Entre los criterios menores encontramos la fiebre que tenga un factor de heredigo predisponente como cardiopatía reumática, como cardiopatía congénita no corregida o como una prótesis valvular, fenómenos vasculares como por ejemplo los fenómenos embólicos, infartos pulmonares, los aneurismas micóticos, las hemorragias y las lesiones de Janeway, mientras que entre los fenómenos inmunitarios unos nódulos dolorosos que aparecen en los pulpojos de los dedos que son los nódulos de Osler, las manchas de Roth, depósitos de inmunocomplejos en los vasos retinianos o glomeron nefritis también y también que esté positivo el factor remotoidea esos son los criterios menores dentro del tratamiento depende del agente etiológico hallado por medio del hemocultivo si es por estreptococo los estreptococos son sensibles a penicilina podemos utilizar penicilina G amoxicilina endovenosa o cestrexona por cuatro semanas y siempre un cuadro de endocarditis se le tiene que asociar un amino glucócido para potenciar la acción del betalactámico en el caso de que el paciente sea alérgico a los betalactámicos o resistente a estos antibióticos una buena opción es utilizar la vancomicina y siempre vamos a asociarlo a un amino glucócido en este caso la gentamicina si tenemos si tenemos un estafilococo de válvula nativa y encontramos en el hemocultivo que es sensible a penicilina podemos usar las penicilinas antiestafilocósicas como la oxacilina o la cloxacilina y también podemos usar cefasolina y siempre lo asociamos a amino glucócidos como gentamicina en el caso de que sea alérgico a la penicilina o resistente igual igual que en el caso del estrictococo usamos banco y genta pero si es que nosotros encontramos un paciente con infección estafilocósica en válvula protésica utilizamos banco, gente y rifo para potenciar y para evitar resistencia se han aislado cepas de estafilococos aureos con resistencia a vancomicina en este caso podemos utilizar dactomicina o incluso también el line solid pero en caso de que no se responda al tratamiento médico nosotros podemos ya pasar al tratamiento quirúrgico que es un poco más invasivo y que es más deleterio para el paciente ¿cuáles son los criterios? fracaso del tratamiento médico insuficiencia cardíaca grave secundaria insuficiencia valvular o pacientes con accesos o embolismos a repetición y endarteritis para retirarlos quirúrgicamente en el caso de los accesos obviamente necesitamos hacer cirugía porque el antibiótico difícilmente va a penetrar o va a atravesar las paredes limitantes del acceso en el caso de endocarditis por hongo y endocarditis por brusela el tratamiento de elección también es quirúrgico ahora ¿en qué pacientes nosotros vamos a realizar profilaxis antibiótica? en estos tres grupos pacientes que presentan una prótesis o material protésico dentro de las cavidades cardíacas como por ejemplo un marcapaso una prótesis valvular pacientes con endocarditis infecciosas previas porque ya queda una lesión una cicatriz y en este caso esa cicatriz puede ser que las bacterias nuevamente se adhieran a esa a esa a esa matriz extracelular y nuevamente nos de un cuadro de endocarditis y pacientes con cardiopatía congénita no corregidas antiguamente la la profilaxis se realizaba antes de cualquier cirugía actualmente se ha circunscrito solamente a procedimientos dentales como por ejemplo extracciones dentales curación de caries colocación de frenillos y como realizamos la profilaxis con amoxicilina 30-60 minutos antes del procedimiento amoxi o ampicilina y en caso de alérgicos utilizamos clindamicina que me parece una buena alternativa para la cobertura a nerobios o podemos utilizar vancomicina y si sospechamos de enterococos podemos añadir un aminoglucosio ahora pepas del mirasturias el germen más frecuente en adictos a droga por vía parenteral son los que colonizan la piel sobre todo el estafilococo aureus la válvula más afectada es la cavidad de derechas entre ellas la tricúspide los criterios de endocarditis infecciosas son los criterios de Duke las indicaciones para profilaxis prótesis endocarditis previas y cardiopatías congénitas no corregidas en el caso de adictos a droga por vía parenteral la principal etiología es el estafilococo aureus y tiene mejor pronóstico que las endocarditis izquierdas al no haber un compromiso sistémico el tratamiento de estafilococo aureus medicina resistente o el alérgico sabietalactámico se realiza con banco en el caso de esterococos bovis recordemos que necesitamos realizar una colonoscopía para descartar cáncer de colon porque este agente etiológico es un agente comensal de este órgano eso es todo espero que les haya servido este resumen muchísimas gracias mierda que nos vemos en el próximo